¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que si son bien raritos Pero bueno, cada quien con sus cosas ¿Verdad? Te invito a entrar en la siguiente, Pai Muchísimas gracias por esa reaction, bro Entras en la siguiente, bro Me enteré No, ay no, Katerina Te lo juro Y de hecho Haz de cuenta que si Tú alcanzaste a ver esa historia de Kevin Y Una que se hizo famosa hace poco Eh, Kevin y Alguien, pero algo con Kevin Eh, no sé si la viste Después hicieron como un libro De esa historia en esa aplicación Hasta investigó y obvio Pues es que, digamos, si yo no sé algo Pues lo investigo, Katerina Es lo que se Espera, Katerina Eh, voy a comprarme unos kits Que no traigo Unas balitas Una granadita Ah, creo que estoy bien Espérame el full rush Ni idea ¿Cómo que ni idea, Katerina? En serio Tú ve, tú leíste la historia De Kevin y O sea, no se llamaba Kevin La historia era Tal persona Y Kep O sea Digamos Katerin y Kep Pero no me acuerdo bien Cómo se llamaba Bienvenida Usted sabe que yo no me entero de nada Y sí Por allá no llega ni la luz Pero bueno Qué bendición Está bien, Katerin Está bien Es que Ay Y de hecho Esa historia No, es que Estoy seguro que sí Katerin Porque tú Tú de hecho Kep Sí Mamona Tú de hecho Me dijiste esa historia Es así Por eso Haz de cuenta Que esa historia Luego la sacaron En esa aplicación Que te dije O sea Hicieron un libro Como tal de eso Pero no manches Esa historia Sí Sí Me destrozó Me instalé HBO y Nostal Amigo Perdóname Güey Perdóname Está en ese En Amazon Prime Bro Está en ese En Amazon Prime De hecho Qué días Que entré Al Amazon Y vi las de John Güey Y dije No mames Güey Me acordé de ti Loco Pero pues ya Cómo te iba a decir Ya El 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 Qué Cómo se le dice El error Ya estuvo Es muy triste Te lo juro Que esa perra historia Me destrozó O sea Literal Yo lloré Con esa perra historia Un chingo Fue como que Hasta me puse Bien O sea Música sad Y todo ese rollo Porque es que Te hacen encariñarte O sea Esa historia Luego se Se supo que era falsa Según Que la Que la morra esa La creó Pero No mames O sea Sí lo hicieron muy bien O sea Con las capturas Y todo ese pedo Uno hace Uno hace Que se encariñe Ese menso Y Ese es fuerte Que pase el HBO Ya que lo tiene De paso Yo la vi en TikTok Porque Que darle Ah Aló Me la pasó Amigo Perdón Perdón Brody Perdón Perdón En serio Hay varios coches Aquí Raros Sospechoso Sospechoso Si estuvo muy buena La verdad La verdad Sí A ti no te digo cosita No lloraste Caterin Si no lloraste Es porque eres mujer Y no sientes Nada Pero yo sí La verdad Yo sí Hola Kare Que es lo que Amigo Bienvenido Bye Que ruido Que show Que show Que show Pues así Nunca le voy a entender Es como Ella Ella De De Disney No Tengo como Un año Ay Ay wey Es que literal No muevo No muevo Lo peor es que luego Se me traba el celular Por desconectarse Lo peor es que no muevo El celular Y se desconecta Tengo que arreglar Ese perro cable Para mañana Porque mañana Voy a hacer las 12 horas Que lo que Ay este está bien hermoso No me da nada Oh Puras mamadas Fabián Tienes que prestar reaction Bye Bienvenido Los saludo con la mano izquierda Que la derecha Está ocupada Y que anda haciendo Con la derecha Amigo Hola amor Que lo que Bye Bienvenido Bienvenido Mi líder Y Ojito El Johncito También tiene que prestar reaction Bye Bienvenido Apaga Ese carro está cool Nah Ese me gusta Ese me gusta Está chido Está chido Está chido Está chido Se ve Como muy Muy De closet Ay Si vieron El carro Que sacó El mamagüevo Del fox Bestia Hace carros Hermosos Divinos Bello Ahorita lo voy a invitar Cuando venga Le voy a decir Trapendo Y me pongo a jugar Miramar ¿Quieres cenar? ¿Qué vas a invitar Amigo? ¿Qué vas a invitar Mi líder? Jugamos modo wow Modo wow ¿Cómo que modo wow? ¿Qué es eso amigo? ¿Cómo es ese modo? ¿Cuál? Es uno que sale En Miramar Amigo Que es un convertible Ese Es 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 A salas para Jugar wow ¿Qué es wow? Es que no sé ¿Qué es wow? No sé ¿Qué es wow? No sé ¿Qué quieres? Eh Unos taquitos En el juego Pendejo Pero ¿Qué es wow? O sea ¿Wow qué es? O sea Contesto Amigo Y si El torneo De streamers Eh ¿Qué torneo De streamers Güey? No Conozco Amigo ¿Qué pendejo Están La verdad Los mini Ah Pues digan Los jueguitos Ay Ah No mames Yo pensé Que era Yo pensé Que era Un puto No mames No mames ¿Cómo no me bajaron? Pero bueno Qué bendición A la A ver Güey Neta Que pensé Que era O sea Yo me frené A decir Porque pensé Que era Bot Que vengan Que vengan Que vengan Que vengan Pues si se llama Wook Pues es que yo no sabía Ni topaba Nah Nah No quieren avanzar Esos perros Huesos Ah Pues ya Ya entendí Güey Ya entendí Ya entendí Los tacos Árabes Árabes ¿Cuáles son esos? Güey Llenos de explosión Ah no Vendría Eh No sé ¿Cuáles son los tacos árabes Amigo? ¿Qué pasa esa sensi? Está chida Nada más que No quiero disparar mucho Pero está chida Está chida Esta me gustó mucho Ahorita que haga el cero recoil Van a pedir sensis Pero Ya no les voy a dar nada Que ando modo replis Dale Dale amigo Entras en la siguiente ¿Dónde es übel? Entras en la siguiente Mililes Quiero En el siguiente Entras en la siguiente ¿Dónde pas Resalанс Lle Lle Que Ollie S Que Try Ay no te vayas Pinche imagen Pinche cable culero me la pela En serio Pinche cable culero Ah los tacos venezolanos Como decir Que cobre tu madre Se hacen si toda fea Ya empieza la envidia wey Porque esta muy cool wey Nada mas que yo los conozco wey Son bien envidiosos pero bueno Cuando los perros ladran Es señal de que vas avanzando Nada vámonos así Lo peor es que no tengo coche Mira Nash Va y pega con esa sensi Ya va a pegar No es que no vieron Como bajaba esa gente Super fácil Es que es muy bueno No pero para que pero esta sensi Están got Nada mas es falta de costumbre Y van a ver que voy a tener Zero recoil Porque es que a ver muchachos No se si alguien se ha puesto En el campo de batalla Y ha subido Uno por uno Las sensis wey Hay sensis Que aunque tu bajes todo Se van mas hacia los lados wey No se porque Pero si Y hay otras sensis Que se controlan mas Osea hay cierto numero Que osea Sea de 100 200 300 Que hay cierto numerito Que esta mas chido que otro Osea que se controla mas Y Y Y pues eso descubri Pero pues es que me da hueva Estar practicando eso la verdad Quien te paso esa sensi Para denunciar Es que ahora voy a Estar muy shetado amigo Ahorita voy a romper Todo el servidor Por eso quieres Denunciar verdad amigo Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Cara sonriendo con cuernos Eso soy yo Cara sonriendo con cuernos Eh Babe Muchisimo Muchisimo Gracias por estas 30 estrellitas Vejitos Vejitos Thank you so much Nada pero está en entrenamiento Es que si wey Pero créeme que Los pro players Eh Para agarrar sus sensis Literal se la pasarán Unas 3 horas En el entrenamiento wey O sea cuando quieran Cambiar de sensis Amigo ahorita voy a matar Es que no tuve oportunidad De encontrarme Con más gente wey Y desde que sea una Batalla justa wey O sea que yo tenga Cover y eso Eh Que así sean 10 Me los hago wey Me los hago wey Tú no eres el Porque ¿Qué? Tú no eres el Porque tú No sonríes Los cuernos sí Pero la sonrisa no Eh Está medio confuso El mensaje la verdad Pero bueno Qué bendición ¿Te pareces Dayair Dayair bien imparable Matando a todo el ser Oigan pongan Pongan retos Pongan retos Que me siento como Dayair Listo para cumplirlos Todos wey En serio Ojo Hay un chingo de gente Bueno Quizás Pero hay muchos carros Muchos cajitos Man Mi Dios No Y más que llevo Escopeta Nah hombre Eso Es winner Winner Quien tiene Te elimina Amigo Déjame avanzar Amigo Déjame Que gane la partida Amigo La gano Amigo Y más que la partida Si no Seguida No 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 veo. No veo ni madre, güey. ¿Qué caminos más que venís en la... Ojo. ¿Vieron ese cero recorrido? A veces funciona. Creo que estas sensis están para pelear de unos cincuenta a cien metros, güey. Más, no. ¡A la madre! Todo está fríamente calculado. Y se siguen pegando sus tipos, güey. Mando apoyo gratis. Estoy perdiendo mi batalla. Loco. A ver, pregunta seria para los que están aquí torraritos. Si ganan esas batallas, ¿qué le dan? ¿Les dan usés, güey? ¿Les dan trajes? ¿O qué chingados les dan, güey? Pregunta seria. Amigo. Los prepares son para eso, güey. A veces se los comen, a veces no, güey. No todos los prepares salen exitosos, güey. Ni idea Entonces, ¿pa' qué chingados pelean por esa mamada? Dios mío, qué perros tres Ya no tiene esa palabra Cada rato Ay, 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 mándame polletos Estoy perdiendo la batalla, güey Como si les dieran algo, de veras Qué mamadas Pero bueno, qué bendición Cada quien, ¿verdad? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Verdad? O sea, hoy día tengo como 40 motos Y no me las mandas a mí Ah, ok Va Va, 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 va Vaya, vaya Katerin quiere pelear con un árabe que le dan Sí, hay unos por Tan triste, precioso Marked una puerta abierta Güey, esta zona está muy culera Demasiado acelerado Diría yo Ojito el cara Bienvenido, bye ¿Cómo estás? Ay, Dios mío ¿Qué es esta mamada? Odio cuando se me va la imagen Porque se traba como por unos Un segundito la imagen del celular No sé por qué Tengo que arreglar ese cable Si tú dijiste que Si tú dijiste que Que te valían Eh, pero los tuyos no, mi amor Ya voy llegando al millón ¿En serio? ¿A poco sí, Katerin? Yo ni sé cuántos tengo en mi cuenta A la madre de acá hay gente, güey Ya valió madres, compa ¿Qué pusiste, güey? A ver Los que pierden la... No, güey Soy malísimo, güey Soy malísimo, güey Pero yo te mando desde mi cuenta Vale, mándame Todas las 40 mods Bueno, mándame 39 Como para que le mandes una a la cat Y no llore ¿Qué? Al llegar... ¿Quién puso eso? Ganó el helicóptero ¿Pero qué? O sea... ¿250 puntos de qué? A la madre Ese bote trae sniper, güey A ese bote no me le asomo Ni siquiera, tú en serio A la madre No Y ese perro Güey, yo pensé que solo había un pendejo ahí Güey, bro No, pues Ya no quiero jugar esta mierda ¡Qué mamada! Es pinche Ay, Dios mío Todos se pusieron en mi contra, pues Por cada botella ganada Dan unos puntos Ah, ok Cállate, Jair Entrale más bien ¿Quién es? Ah, el Francis El Francis Ah, pero el Francis ya está jugando Nah, hombre No aguanta ¿Quién más va a entrar? Ah, Shogar A Shogar Uy Tiene 5 estrellas Ya, amigo Wow Güey, en serio Que todos se pusieron en mi contra No sé qué show Y ok Entrale, Katherine Entrale, entrale Entrale Qué mamadas Amigo Amigo Jair Usted Puede hablar Güey Ay, ese sartén está como bonito Amigo Hola No, ¿por qué? Es que quiero que hable, amigo Si no Si no Pues No nos podemos comunicar Bien, amigo ¿Qué más? Y porque extraño Su voz De 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 Pendejo, amigo Voy Va Dale, dale Vip Correle Correle A ver Esto ¿Qué se puede comprar? ¿Qué? Ay, estos lentes Están facheros No, pero no me gustan Ni nada ¿Viene Nash? Yes Para ir Soporta, panzona Soporta, güey Ay, ese Y ay, ese No 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 molestar, Pony Que hijo de su revil Hello Puedes creer que el de ayer dijo Entra, va a salirme No soporta La panzona Yo quiero en un momento Salas contigo, no digas mamadas Más bien, entrale perro Correle, correle güey Sorteate Scott de esas babadas Very wait No, 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 no ¡No, no, no! Me acabo de percatar de algo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿De qué? ¿Tu foto? ¿Eh? Las habilidades... ¡Uy! ¿Una patineta? Ay, eso es horrible, ni se mueve esa madre, eso es lo más lento. Se matan más rápido. Ay, mentira, mentira, no se vea, está bien pendejo. Es la verdad, Katherine, ¿qué dices? Una mentira, ¿eh? La mentira, ¿no? Mentiras, ni que me llamara Katherine. Oye, Gana, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, hijo. No, no, voy a cambiar el nombre. ¿Qué dijo el güey? ¿Qué dijo el güey? No, 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 es el güey que es el que está buqueando, si no es del avión Ajá, no, no muté ¿Ya conseguiste jugar, Katherine? No era este güey, no, no era este güey, era el otro ¿De qué habla Katherine? Sí, y un vato que estaba en el avión, pendejo ¿Y mojaste? Me estaba diciendo de cosas que le respondí Ay, ole, hola examino Yacón, ¿qué es el güey? Nunca vas a conseguirme, amigo, como yo, amigo Que lo apoye, que lo quiera Ya se me puso el internet todo lindo A ver, aquí ya está Ay, ¿Qué ha ido a ver? Yes, estoy Mi color a la madre hizo algo ay no manches y el amigo voy a ir? muy bien gracias muerto muerto que paso Kateri? que yo no sabía que estaban ahí iba a hacer otra cosa y me salió ese man ahí de la nada ay no me ibas a curar va así que no ibas a curar Kateri vaya vaya Kateri y luego dicen que son amigas si tu dijiste que iba a hacer otra cosa si Kateri ya quedaste mal porque ni te importó verdad si es cierto si pero eso no te vio uy hay gente aquí viste que ya no te va a reír que grosero hay mucha gente acá hay mucha gente hay mucha gente aquí y Jair se desconectó ay ese Jair bien pendejo bien pendejo bien pendejo bien pendejo los llevo ya no ya no sé ya están allá obvio Kateri qué? obvio Kateri ay si me muero le doy un pichiche no 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 me cae mejor que usted la verdad qué tanto Kateri nada yo no dije nada no qué tanto la quieres más que a mí a ver dime no es cierto mejor amigo yo con puras mentiras qué mal le vale les doy risa no me compréis si ya qué es mujer qué le voy a hacer eh si viene una mira del 4 me la marcan please ya saben que debe ser o rico y le digo este no pues yo no digo nada porque este vato wey pero con iguales en el estilo ay los vatos es la mejor raza que existe en el mundo pundero si todos se infieles si es mentiroso no 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 que si sabe Kateri que si sabes Kateri no no sabe no sabe no sabe yo la puedo a ti le duele a que le duele Ay, Caterina, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Sí, me faltaba uno, pero no sé si está noqueado o no está ahí. Debe estar noqueado porque no sigue disparando y si no lo hubiera noqueado, le seguiría disparando. Inteligente, sacate. Suena lógico. Uy, inteligente. Ya no oigo nada. Cayo, cayo. Salga, si me voy a ir, vamos a jugar solos a mí. Usted, váyase a la verga. Deje. Déjeme a Jair en paz. El Jacobo me quiere quitar al Jaircito. Déjeme serlo, no, mentira. Marc de location. Marc de location. La gata. Eeeh... Uy, uy, lo que encontré. ¿Qué encontraste? Qué grosera. Dios mío. Adiós. Adiós, amigos. Eh, vámonos a buscar gente. Ay, desaparecen los ojos que había aquí antes. Eh, ¿te falta algo? Sí. Un M4. Ay. Ay, no manches, yo agarré una de las cajas que ustedes hicieron. A ver. Pues yo pensé que ella ya la había luteado. Porque estaba ahí. Luteado. Ah, pero es ese con una granada y con un sartén. ¿El qué? Ah, sí. Dame cuatro. ¿Ahora quién tiene un sartén? El gancho, sí. Invítenme a un sartén. Yo tengo él. Ay, Catherine. Ay, Dios mío. Tú y tus pinchos ahí del diablo, Catherine. No, oigan qué pasó por encima de ellos, pendejos. Ay, pero casi. Ay. 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 Ay, Dios mío. Uy, escuché un... Ustedes dos pinchos. Eso no se puede destruir, ¿verdad? O sea, si le disparas ni nada. Ay, te sale el gancho. No, ahí sale el gancho. No, 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 no. No mames, qué suerte. Ya sabía, dueño. Donde yo le habría hecho con las alias, la pinche armada esa. Te sale una granada, Catherine, que dice. Vente, vami. ¿Me llevas ahora tiempo para ella? Yo voy a latín con mi gancho. Jije. Ah. Adiós, y no me lo hice con mi gancho. No, no puede ser Si quieren el gancho se los doy, yo no los uso ¿Qué quieren verdad? Yo, yo No, no Ven, ven Voy, voy Nada más que el amigo Gizom está aquí y me manda mensajes Ay Ay Tengo un carro Ay Se chocaron Atrás, atrás, atrás Si se ve el otro Ajá Ay, yo tengo el gancho Sí ¿En qué parte está? ¿Se está curando? Ya, ya, ya Esperen, esperen Katherine, ese coso ahí estuvo muy bueno Yo siempre confío en tus habilidades Gracias, aparte de hacerte pendejo, bro Eh Hacerme El guapo, amigo Que lo que, amigo Serotito Bienvenido, pi, ¿cómo estás? Bye ¿Cómo que bye, amigo? Serotito, gracias por esa reaction, bro ¿Cómo que bye? ¿Qué es eso de bye? Ay, me das el gancho, pi Andale ¿Y dónde está el otro vato, güey? ¿Dónde está el otro vato, güey? ¿Y verás todo? Ahí ¿Debajo de la caja? ¿De acá? ¿Este? ¿Esa caja de qué? Yo no sé lo que fue ese ¿Bot? No, pues no sé Y Marino no ha venido No, ales por probar porque... Ah, ah Chupal Amigo, ¿qué te va a decir, güey? Esa mamada no queda bien con esa foto, güey Eh... Porque... O sea, se mira distinto, güey Tiene que ser una foto como tal de frente, frente, güey Thank you, baby A ver, voy a hacer... A ver si de pronto sale otro gancho No Yo quiero granadas, o sea, sigo a la tienda cuando pasaron esos machos Vámonos Esa trampa no sirve para nadie No, no dije eso Dije que para qué pones eso que está peligroso para nosotros Tú que no haces lo mal... No, es que... A ver, güey, a ver, a ver ¿Quieres que se vea como una selfie? Y pones un carro Que se ve desde arriba arriba O sea, no queda bien, güey Ay no, ya me dieron dos M4, loco Días de no jugar, maje Vuelver, juego, mi Lidl Ya es hora de volver a mi... ¿Qué? Volver a donde fuiste feliz, bro Y no es a donde tu ex, ni a donde tu prima Ni a donde tu hermana, ni a donde... Ay, enfrente Unos se frenaron allí, eh No sé... No sé dónde es ahí Aquí, aquí se frenaron Aquí, aquí se frenaron Van cruzando Ay Katherine, me asustas Ay... 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 Buenísima ¿Y con quién juegas? Ando jugando con la... Nagesita... Estoy jugando con la Katherine Y con el... Ay... 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 Al fin se aventaron una buena cosa Es que siempre me dejan morir Igual ya tengo a Caterina Yo siempre Saca el de ahí ¿Por qué, amigo? ¿No ves cómo está aquí bro campeando? Está todo feliz Déjalo ser feliz, amigo Pobrecito Yo no dejo ni que las noqueen Antes de que ya los fuesen Ay, no mames Ese pendejo está ahí arriba Qué mamá Ay, qué asco Y ya no puede revivir, ¿verdad? Yo también ya no he jugado Si he entrado, pero solo arenas ¿Por qué no juegas, Pai? ¿No quieres jugar en unas partidas? Lo viste a la izquierda ahí En esa casa del medio Qué bueno que lo remató Ya valgo verga para jugar Bueno, siempre valía Es cuando uno le pierde la práctica, amigo Pero pues nada más es que vuelvas a jugar Unas tres partidas y ya le agarras la onda No, pero ya le están rechando unos pendejos Cuidado, cuidado Güey, ¿dónde está el...? No, man No hay que necesitar esta cosa Dile, no, es que me mande un beso Chúpalo Bueno, ya te digo que no Eh, tengo que ver esta reacción, güey Nooo, sí se murieron por zona esos pendejos O sea, no el de ayer, sino los otros Sí, también Ah, bueno, sí, también Pobre sí Pero él porque está ahí así Nosotros estamos acá peleando, loco Yo no tengo... Y yo así... Yo tenía un chingo de balas de esas, ¿eh? Sí, que yo ya... Y gancho Y ya no está el enemigo Está la derecha, derecha, derecha No, se fue, se fue El vato se fue Aprovecha Qué fea así los amigos Que sean los amigos chapulines Dirán, amigo Si agarraste el gancho O... O ya tenía ¿Yo? Ajá Yo digo que una granadita La verdad No tendría nada más Ahorita Catherine la va a ganar El chapulín es una amistad Chupa los pendejos No digas mamados Mary Wayne Pero pueden comprar, ¿no? Tienen un chingo de billetes Si quieres Manejate Si quieres Yo no estoy manejando La Catherine comiendo No mames Catherine ¿Y te presta mi prima? No, amigo Gracias a mí Ya está usada, amigo Ya pasó, güey Pasó ¿Qué pasó, pendejo? ¿Qué pasó, pendejo? ¿Qué comes Catherine? Ya que le importa No, ya esperé que ya Ah, grosera No me dejes morir más Puedo hacer algo Llevalo a la muera Que no me dejes morir Puedo hacer algo Qué fea Las amistades así ¿Verdad, amigo? ¿Verdad que sí? Dispárale 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 No, no No pasa nada Dispara Dispara Mira, mira El carro ahí Ah, no No, no, no Creí que había un carro Pero nada que ver Se fueron para acá Sí, ma ¿Qué pasó? Ya me miré Entró luego, amigo Está bueno el torneo Pero ¿qué torneo, güey? Explica Conteísto, amigo ¿Qué torneo, güey? El que está haciendo la van El deo Vayan a rejear Tengo que acomodar mis Mis botones Que los tengo Otro y mal Torneo Ah, dúo de ver Sus streamers Y qué streamers Así chidos Están, güey Oigan Al que no he visto Hace mucho Es al Paz, güey O sea ¿Qué pedo? ¿Ya no hace streams Ya me voy Esas dos No hacen nada ¿Verdad que sí, amigo? Ni tirarse granadas Ahí para jugar Otra En fin Un morro Y una morra Son Pero ¿Quiénes están así Medio conocidos? O sea, que creas Que conozco Ay, ay Ay, ay No, pues entras tú y no Claro que sí Hay diferencia Yo me hago a todo, güey Nada más que luego me matan De otros lados Sí, pues Ahí sí F Eh Pupila Lina Patito Conozco al Patito Gamer Sí, es el Patito Gamer Pero no está, digamos El Replis El Paz, güey ¿Quién más? El ¿Cómo es que se llama Este vato, güey? Ya se me olvidó el nombre Ay, sirve este gancho Gira 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 Ay, no Ya matense No nos van Ay, ya nos van a matar Espírate Qué días, amigo Tú lo ganas El van Al Ay No me puedo ver La neta, yo no tengo No me ganas ni que la santa está Avanza 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 Es que No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Siempre tateada. Ay, se murió por zona el que noqueaste. Ven a aprovechar. No me dieron aquí. No, no, no. O sea, lo revivieron y se volvió a noquear. Por eso deben estar por ahí reviviéndolo. De nuevo. Abantanado. Se noquearon dos, tres. Pero no creo que sean los mismos de ahí. Ah, no, espera, se murió el otro pendejo. No, 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 se murió uno. Ay, no me chingues, güey. No lo veo. Yo tampoco, pero si me pega el perro. Ay, ya la veo. Esas son las tres. No, 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 no. No te vayas o déjalo ya. Es que no puedo. Ay, mostrando que las en sí son de ella. Ay. Se sentaron feo, güey. No tenía chaleco, güey. Yo no llevaba nada. Ni mira mi chaleco. No estaban los perros. No. Escóndete, escóndetelo. No. Sí, mira, el otro. No aguanta. no me han let's go let's go let's go let's go ¿qué te pasó, Katrin? ay, esta madre grosera, Katrin yo me quedo aquí hasta las 11 y 20 a las 11 y 20 me alargo de las chicas hasta el escudo y la resco ¿por qué, Katrin? ¿a poco ya te controlan? por lo mismo de la vez pasada ¿tu amigo? ay, ¿cuál? pendejo, por el concierto vas a invitar, éntrale pa' ahí ¿a poco va a haber otro? ¿a poco va a haber otro de las Blackpins? mmm, mmm, mmm ay, guau ¿en dónde? ¿en el mismo sitio del otra vez o...? sí, güey, sí ¿y eso dónde queda, Katrin? ¿qué cosa? el Coachella eso es un festival de música que hacen en Estados Unidos guau ¿por qué no nos ha apagado, bro? es que no me has apagado pa' que apague, amigo por eso o va a entrar ¿qué? entrecerote te estoy invitando con dos estrellas apaga, envíele en dos estrellas pa' que apague con con una estrella eso con una estrella apago no te creas, bro no me voy a apagar o sea, quizás pero ahorita no no te creas he llegado al final tengo los ojos rojos ahora no tengo así que apaga de gratis nombre a mí aquí en 0 mitad cambio aquí y es cada estrellas viene un avión de millonario qué miedo donde donde caemos donde caemos donde caemos vamos a quedar aquí en tu corazón en el calzón amigo qué pedo ojalá no haya caído gente acá porque me tiene bien tarde y según yo me había tirado ¿Pero qué? Ah, pues para que aquí más que ando con este, güey. Ya no vi en donde cayera. ¡Noooo! Esto no está arriba. ¡No! ¡Mach! Te murió de una, güey. ¿En serio? ¡No! Caterian, si ves algún arma de aire sobrita, me la marco, Caterian. Tiene escopeta, ¿no? Me sirve. Ya voy, amigo. Aguante. No te preocupes, que a mí no me tienes que preguntar. ¡Ah! Ya se fue. ¡La cápita! No te preocupes, que a mí no me tienes que preguntar. ¡Váeme! ¡Váeme! ¡Ay! ¡Estoy en el coche! me voy a apagar todos quieren dormir vean mi mira I'm recalling a teammate thanks thanks damonos volando amigo ok ¿ya tienes sueño? a mi mía es que ya estaba durmiendo ahorita no hay mis puntos pero otra cosa mañana voy a jugar otro equipo y no hay mis puntos ¿no haces? ¿y fallas? ya ok ok malo ya está la buena Mañana voy a jugar Mobile Legends Para que vean que soy bien pro Es un jueguito Muy chido Ya casi llego a Mítico Ya casi Y después de Mítico Gloria Mítica Uy, granada Como que no apunta bien con esa cosa Ay, que suertuda No, amigo, esta arma es horrible O sea, esta arma está fea Para disparar de lejos De cerca esta madre De cerca esta madre Uy, que bendición Bueno, vámonos, amigo Tengo copeta, loco Qué asco Uy, acá hay otra por si quieres Otra qué? A ver, gracia Por si gustas, barra Ay, ya son desacochinadas Tengo bengalas Pero no sé si nada son Vámonos, amigo Vámonos, amigo Viene envidiosa Y eso que Viene envidiosa Y eso que dice que está mega Ahí se ven Ahí se ven los falsos Ahí se ven los falsos Ay, ay, ay Hola, amigo Hola ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, amigo? Sí, está disañoso Muy masqueroso Escocuercas Literal Bueno, vamos a buscar gente, amigo Para que nos revivan Cuando nos maten No, no Se mueren Yo soy un poco de vivo Pero Pero La necesito así Así que No, tampoco No, sí Una granada No, no, no No mames Qué feo, Gatery Tanto me quieres, Gatery Entere Sí Así Así Qué fácil Sí Sí, no Sí, no Sí, no Sí ¿Por qué no juegadas? Eh CDM ¿Qué es eso? Call of Duty ¿Qué es eso? Eh, no sé Qué sea Eso, amigo Si es Call of Duty Escribe lo bien Que se escribe Cod No 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 Pero Si no es eso No No sé Que sea, amigo El El Call of Duty Lo tenía Pero lo borré Y es que Eso no No me O sea Es que Se me hace Un juego muy fácil Loco O sea Fuera de pedo Muy fácil Es pronunciado Es pronunciado No Así no es Averigua bien De Call of Duty Se escribe Cod Cod Y si es mobile Pues Cod mobile Pero no es Pdm Bueno Tiene que Tiene que hacer Esca Rey Quita Escajad Ey Or Escapame Uy, qué pedo, dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Me entiendes! Estoy muy rakeando Un de media peso Tiraron bengalas por allá, ¿verdad? Oh, ya, ya, ya la vi, ya la vi a mío ¿Ya viste? ¿Ya me la vistes? No, está chiquita, mío No, la bengala, bro, no sé Ya la vi, amigo, está muy lejos, sí No creo que vivimos con este caso Eso lo acaban de ver Hay un carro, ¿no? Un par Ah, ¿y carro? Sí, eso no está ahí con el otro, pasamos Pero... no creo que haya... Qué miedo Están aquí, míralo ¿Qué es? No, 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 no... No, no, no... No hay ni... No hay ni... Pero si no van a estar esperando a los otros, sí... ¿Qué hacemos, Ad? Vamos por el otro punto, vamos por ahí. Ay amigo, no mames. ¿Dónde quedó? Ay, va a ir viendo la chica, roculito. Ay, yo perdí la venga, la venga. Cuidado. Se llevó, se llevó, se llevó. Se llevó a un inocente amigo. Literal amigo, sin querer ni nada amigo, fue un accidente. Cuidado. Enfrente hay algo amigo. Cuidado. La ingresión. No, 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 no. No te doy es. Watch out. ¿Qué es eso? Ay, hay unos guías. yo también pero los enemigos yo no tengo casi aquí no mami Ay, lo dejé de que quede aquí Nunca Nos quedamos sin casa No 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 tiene gente allá Creo que acá había gente Eh, creo que sí No me manches Pero ya vamos por ahí Tengo carro Ay Dios mío No, no voy a ir por donde sí Porque se van a matar Vamos, vamos a mí No Se van a matar Ten cuidado, ten cuidado Ve, tú sobrevive Igual la podemos sobrevivir No, no Sí, ahí me pueden revivir Ahí me pueden revivir Por eso no fui hacia dónde estaba ella Ya me quedé, ya me quedé Vámonos amigos con el apego De aquí para allá De aquí para allá ¿Dónde lo podemos...? Ohhh... De aquí para allá ¿Dónde lo podemos...? Oh... Ya te vivimos Aguanta, ni te muevas, sí No me estuve por aquí Vive y voy pa' allá Ya se encuentran. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya se me muere, amigo. No, ahora me toca rusear que no va todo. No, no, no. Por ahí hay un drop. Vamos, amigo. Ahorita nos voy a buscar. Ten cuidado si... ¿Y no puedes venir? Ah, ok. No, bro. Ya no pongo rolas, amigo. Ayer me dieron copyright, güey. Ay, güey, qué triste. Por eso tuve que borrar... Ay, a la izquierda, amigo. Qué buena, amigo. Qué buena, qué buena. Es que me dieron copyright. Es que me dieron copyright. Copy, copy, copyright. Copy, copyright. De milagro no le han dado a nosotros. No, pero si yo no le pongo música. No, pero si yo no le pongo música. Casi. Vamos, amigo. Bueno, iré a jugar, güey. Dale, cuídate, amigo. Tengo un escuadrón. Ay, yo voy, yo voy, yo voy. ey, yo voy. El coche que está ahí abajito. Sí, ¿qué gran hay? Creo que hay otro juego. ¿No? ¿Van acá? No, ven acá. No, ven acá. No, no puedo. No, ven acá. No, ven acá. Creo que lo noquearon de otro lado. ¿Qué pasó? Ya sé qué pasa. Ay, Dios mío. No, ven acá. Primero, ¿qué es lo que Marino? Al fin vienes. Te estaba buscando los gandos. En realidad. Creo que mejor. Eh, juego luego. Mi internet está feo. Ay, pero... No, amigo, valiendo que eso, amigo. Ya hay que movernos de aquí, güey. Gracias, 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 güey. Amigo, yo solo tengo este traje, amigo. No, pincha, amigo, que hay un pobre, yo lo tengo ya. Perdón, pues, perdón. La humildad de los lados no tienen límites. Ahorita te mando un pollito gratis. Gracias por esa redacción, bro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó, Damiro? No sabes cuándo se va al Bugatti. No, güey. ¿Quieres tener un Bugatti por 10 dólares, amigo? Güey, lo tengo en el 6, bro. En el nivel 6. No, no sé. ¿A qué te refieres, amigo? O sea, del Bugatti, bro, pendejo. Pero es que yo no sé, güey. O sea, ¿cómo funciona eso o qué? No, estás bien, güey, bro, ¿no? Te las pasas todas. Está bien, pendejo, loco. Pero es que yo me la paso jugando, pero pues yo no veo esas cosas porque ni dinero me puedo. No es como que yo le meta dinero para saber también cómo funciona esa madre, loco. Yo no sé, Caterina. Yo no sé. Mierda, mar. ¿Cómo que mierda, mar, güey? No, amigo. Ya no quieren abrir puntos. Ya no soportó. A abrir puntos, dices. Come toda. El marino se la come toda. A huevo. Se marino absorbe, amigo. Absorbe. Se me cae a nueve. Ni yo lo tengo nueve, güey. ¿Cómo te lo voy a subir a nueve? ¿Qué? La madre. Humilde. No. No, güey, güey. Güey. Tranqui, amigo, que yo sé caer de primeras, güey. Tranqui. No, pues, güey. No, pues, güey. No, luego voy a tener armas a los enemigos. Mira, amigo. Vamos de primerita, amigo. Mira, pendejo, mira. Ya van caiendo ahí. Mira, mira. Pero caímos primero aquí, güey. Patio. Alright. Hola. ¿Qué? ctionada. ¿Qué? ¿Bono? 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 Eh, ya dije No me quieres mejor Es que está muy complicado Yo nunca en mi vida he tenido que ser nueve Uy, ay, Dios mío No da risa Yo en bronce lo he tenido hasta En... Tres, güey O sea, un logro increíble Para mí, amigo A ocho tons Se lo subo a cuatro ¿Qué dices? Eh, te veo a 144p Bueno, en mi internet Uff Cuando uno tiene dinero Se da sus gustitos La verdad Yo no puedo transmitir Ni a esa calidad Es mucho internet No, no, no No, no, no Eh, aún lo tengo en seis De milagro Porque jugué contigo Como que de milagro Ah, gracias Se ve que mucho me quieres, eh No, vámonos Ojo Ojo Aquí está, güey, ven Te muero Acá conmigo Nada más es subir, güey Está mencito, güey Sube, se está tocado Tocado, amigo A la derecha A la derecha, amigo Buena Casi Que no le da Acá hay un pendejo, amigo Se lo quiere Eh, pero son cosas Que todos Que me quieres Que me apoyes, ¿verdad? Obvio Obvio Se siente Se siente Aunque no lo sepan Ellos Lo, lo, lo Lo intuí Pero a mí no me dejas Nada Es que Fíjate que El cerote El otro día Me pasó Una fotopata Y por eso Le dijo Los bots ¿Verdad que sí, cerote? No, te creas No, es que Ya llevo mucho kill Por eso Es que soy bien humilde Oye A patria Que lo he leído ¿No? Que feo Que feo Que feo Aquí una grosa Ay, tú ya me tiré Gaterin No, mami Va a jugar Casi fue el primero Yo dejándote Los bots En rank Está bien Pero es que Ya te lo pago Con besitos Jeje Yo como llegaste Estoy muy loco Eh, tírate En esa cosa Con alas, amigo Para que Llegues aquí Tranquilito Reposadito Amigo, nada más Me tiré Tampoco Y si Tiene un 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 ¿Qué? No, puede volar No, tienes que agarrar Tienes que agarrar El de la derecha Tienes que agarrar Tienes que agarrar El de la derecha La Tienes que agarrar Agarré un grueso, amigo Un grueso No Sí, amigo Ah, huevo Uy, agarré todo Todos los accesorios De Me faltó Me faltó Fue ser Mate la araña En vano Mi KD es 0.85 Claro que no Ah, estás diciendo Que mis besos No valen para nada Ah, ok Ok Sí, eso dijo ¿Verdad, Katia? ¿Qué? Que 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 En vano Dejarme Los bots Y le dije Que Le pagaba Con besos Entonces Dice Que 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 Oigan ¿Se acuerda El otro día Que hice Un reto A pistola Y que Me hice Una Squad Aquí Fue Hace Mucho Pero Me hice Una Squad Full Con Pistola Aquí Yo me acuerdo No Tú no Teas Cuando Era pro Cuando Es que Si Antes Era Pro Ahorita Ya No Si Antes Ustedes Estaban Haciendo Retos De Todo Eso Que Con Escopete Pistola Que Con Pistola Yo No Se Todo Clarito Para Eso Regresé Bienvenido Para De Nuevo Mucha Ayuda Daja Verdad Cuando Yo Te Ayudaba Y No 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 Gracias Pero Si Si Hicimos Un reto Pai De Que De Escopeta O De Que Ay Que Te Ay Pero Cuando Si Cuando Arranqueabas Cuéntame Si Dejabas Me Me Vas A Ayudar La Próxima Temporada Pai Arranquear Nunca No Dices Gracias Yo Siempre Te Digo Gracias Pendejo Yo Que Cuando Termino Siempre Digo Muchas Gracias Me L Por Ayudarme Y No Gracias Amigo Es que ando en primera persona amigo esta partida la voy a jugar full en primera persona porque soy muy bueno No Por 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 Y Si Andamos bien preguntón Ya no les vuelvo a contar Nada Yo te ayudaré a arranquear cuando sea pro Gracias amigo Muchas gracias amigo Yo Si Así Ya Revivir No Pero Es que Lo que Yo Les Digo O 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 hablen y equis cosas, o sea, desde que yo me sienta acompañado, me vale que eso yo hago el resto, ah, re humilde no, 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 pero desde que desde que sienta la compañía, desde que sienta la compañía ya es suficiente y obviamente si espero pues mil veces mejor, pero vale que eso vale que eso pero maneja bien, crébame amigo, no me he chocado amigo yo solo te hago enojar como que me haces enojar ok, ahí ah, cuando no me revives, si si y no hay cosas del 3 ah, si perro uy, si bendición lea el otro te enojes eso es mi cuenta te la dejé en corona pásamela ay, aquí gente ¿dónde, dónde? aquí atrás amigo bueno por dejármelo humilde yo yo si hablo cuando juego pero no te podría ayudar en las peleas pues desde que hables desde que me hagas reír todo ya vale que eso lo demás porque es que yo en serio o sea, ustedes pensarán que yo digo ay neto para qué invito a tal pendejo si es bien manco no, es que a mí me habla en serio completamente que eso desde que hablen eso sí eso es lo que me importa porque hagan de cuenta que yo a veces me quedo solo y me quedo dormido así de la nada del cansancio y porque pues nadie como que está ahí ¿sabes? y me quedo bien miramos acá que no saben para gente voy voy y en frente hay gente mío uy uy, lo joder no bueno es mañana bro mañana lo hago ahorita es a mimir temprano mañana es el o quieren que lo haga hoy pero es que ya es muy tarde bro pero si quieren que lo haga hoy puedo jalar a hacerlo hoy pero pues la idea era mañana entonces tú buscas un payaso no un compañero básicamente se podría decir efectivamente de cierta manera oigan que chido es jugar o sea en serio que sería muy cool si todos jugaran en primera persona loco jugar en primera persona es lo mejor que hay vámonos 6 hoy y 6 mañana no ay si es cierto catherine diablo para eso si es rápido soy tu payaso oye ahora hace el 12 horas mi estimado patito gamer es que eso es lo que están o sea quieren que lo haga hoy o mañana o sea por mi no hay pedo o sea yo quería mañana pero siquiera no hay o sea o 6 y 6 6 hoy y 6 mañana mañana no ahorita ahorita me quedo contigo hasta terminar ay perro hasta terminar mi carga mi carga mi carga ah no hombre entonces que dos horitas día pero mañana mañana los 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 las dos horas vamos hay un voto por mañana yo voy a emparejar primera persona extraño mucho es que si es muy lindo haz lo que quieras pero ya estás grandecito cambio de auto mío mañana temprano porque el lunes la gente tiene que hacer cosas si algo sería temprano porque digamos tarde pues ya la gente se va a mimir está bien así está bien así también pero eso está pero como mañana juegas mi cuenta va o sea si quieren hoy hago 6 mañana 6 y mañana aprendo desde la tardecita oh no sé güey es que no sé sigamos a cárter en cárter en contra los enemigos si joder 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 me buggeé hasta un bebé súbete ya ah ah hey pero no me choque catherine la tarde para ti es a las 8 pm no 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 empezaría ponle 3 6 y 6 está bien va lo que dijo marino o si no sería hoy o hagamos hoy unas 3 4 horitas y mañana uy aquí amigo enfrente mañana al 12 y empiezo desde tempranito enfrente amigo uy y a la izquierda también me tembló mucho amor ah i o ¡Suscríbete! ¿Qué estabas viendo, bro? ¿A poco estabas viendo la del diablo, amigo? Bienvenido, bye, ¿cómo estás? Tengo gente ¿Te conoce? Oh, mamá ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están todos? ¡Yo muy bien, bro! ¡Que prueba la verga! ¡Jajaja! Necesito ¿De cuáles? Necesito consumables Necesito consumables Estoy fuera Necesito amos Necesito amos No, seca Ay, a la madre Léeme la verga Perdón, amigo A ver, ¿qué dices usted? Lo que se te la perra gana, loco Te dan como mil opiniones Si sigues con tu mamá Amigo Es que Son opiniones divididas, amigo Uy Amigo Nos ya asomí así, oiga Entonces Si todos dijeran una sola cosa Pues Hago caso Pero es que todos dicen Una cosa distinta, mi ley ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Deberíamos avanzar A Milta, güey Se te movió El M4 Más que Ay Es que a veces Funciona el cero rifle A veces no Vamos Vamos, cerote Cerote, cerote Caterine ¿Paso por ti o...? No, no, no Es que Es que Dale, dale Voy a atar Ahí No, no, no Cuidado 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 Ay, no mames Está en el techo ¿En qué techo? No, eso sí Ahí no se puede marcar Cuidado 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 No, no Está en la cosa Adentro ¿Viene por mí? Voy, voy, voy ¿Por dónde? No sé, güey Yo escuché que se saltó Del pozo Desde donde estaba No lo expliqué por acá Cuidado 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 ¡Puede! ¡Puede! Voy, voy, voy ¿Dónde marca? ¿Qué tiene Guille el perro? Entendido Déjame subir al techo Quizás En el techo Lo ve La neta yo no lo veo Ay, allá No lo veo No, pues Tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Esa que me lea No lo... Ah, ok, ok, ok Quien apelé Ay, ahí está el pendejo A ver, déjatele Y entonces Yo doy mi cuenta Que te vas a quedar Más tiempo ¿Cómo que me va a quedar Más tiempo? ¿Mañana me quedaré 12 horas? Es que ya no sé Todo el pendejo Bendición Tercera persona Conduce Es que lo que No me imagino Amigo En primera Conduzco Es lo mejor Amigo Y si dices Que no Es porque Eres bien Envidioso Vale Vale Y es Están ahí metidos En el lugar Tienen que lanzar Uy ninja No adomo No 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 Suena bien lindo esa pistola. Un hombre sí que un hombre por él puede dar la vida. El fox va a entrar. El fox va a entrar. Fox, fox, fox. Por favor, conmigo. Hacemos esto más raro. Fox. ¿Fox? ¿Va a entrar alguien? Creo que el fox. No sé si está aquí el fox. Oh. Oh. Fox, 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 fox. Entrale. No está. Sí, a ver. Oye, ¿cómo es que se llama? Eh... Ay, es que yo ahorita no tengo los números aquí. Voy a buscarlo por su foto. Más de pollo. Ya, ahora que otra cosa es... Mira, yo... Esa arma, pero no la quiero mejorar. Ah. Amigo, o sea, es muy linda, amigo. ¿Por qué no la mejoras? Sí, estoy muy bien. Ya, no, dinero. ¿Lo que? Entrale, mi líder. Llegó el crazy El drasi Ya lo que es el drasi Entróle bro Bueno Ahí me está dando Pienso yo que no dejas nada ahora Como que no dejo nada A ver, mándame un carro Cártale, regálame pollos Ya te regalé pollos ¿Para qué? Pero no en esa cuenta Porque en esa cuenta ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, si quiero venir en esta ¿Qué? Dice, dice Katherine ¿Qué dice Katherine? No, dice Katherine Que en esta cuenta no Porque no está chetada No, porque las necesito en la otra No en esta No, no voy a juntear los pollos Mejor dile que no Porque esa arma está No, es que fíjate que a mí sí me gusta O sea, tiene efecto de daño Y está muy shida Está muy shida Está muy god Está very nice Very nice Very nice Aunque si es eso O la bromista La verdad Que sea mejor la bromista La verdad Otra partida en primera persona Que Tu carro ¿Qué pasó? Ahorita me acuerdo ¿Qué pasó? ¿Y mi carro? No, acá Eh Ah, eso ya lo leí No manches Ya estaba pensando en la respuesta Me sorprende lo rápido que olvida las Ay Es que sí Ay, qué cosita Ay Está pendejo Perdónenlo Por favor Ay ¿No crees que puedas tener TDAH? ¿Qué es eso? Yo no soy homosexual No, mentirís Eh Quizás puede ser Tendejo Yo sé qué es eso Ay 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 ¿Qué onda? No sé Paine ¡Suscríbete! 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 Eh, sí Me robaron la kill Marked a location Help No more me ¿Por dónde pasan? Sí, pasan por Pochinkin, Pochinkin Igual, no sé, eso es para los profesionales Sí, no sé, eso es para los profesionales Vamos por Pochinkin Ay, es que el Poch se va a morir todo ese rato A María Ya sé que me voy a la chingada, loco Guay Tengo sueño ¿Sueño o ya quiere ver el concierto del Blaspin? Lo vamos a acabar de ver ¿En Pochinkin? Sí Sí Bueno, sí tengo sueño, pero así tenga sueño me lo voy a verlo Lo vemos por Discord todos juntos Ay, ni que me gustara esa madre Sí No, era brumita, Cathery No, que era brumón No, 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 no. Pero a mi no me entes Ay, cálmate Kat, ya tienes sueño Kat, si, que feo caso No aguanta, grosero No, no aguanta No, pero yo creo que haré unas dos horitas y media O tal vez tres, ya, momi Uy, gacho O mañana va a ser horitas Si fuese tenido más balas y lo fuese, o sea, lo fuese visto antes Lo noqueaba porque ese auto estaba muy bien O sea, lo fuese Es de que yo me había quedado hasta el final del estrés, loco, ayer. Ajá. No. Se fue rápido. Me abandonó rápido, como si no. Me quedé dormida, loco. No aguantas, pantona. Uy, qué... ¡A la vergui! No mames, esa gente real. Vamos, Catherine. Vamos, todos, vamos, saca trepas. Yo dije que había gente. Yo dije que había gente, güey. Pensó que eran vos. Ay, ese era colorado. Al man que yo maté, literalmente le crucé de puerta a la cara, güey. Uy, qué barbaridad. No me hagas nada, loco. Qué bendición. A ver, a ver, a ver. Ay, si me puse, me largo a la chica. Aguante, Catherine. Aguante, Catherine. Papi. Tontas. Está con el otro, amigo, seguramente, güey. ¿No te dije que él te pone el cuerno, amigo? Ah, ¿verdad que Marino no sabe qué yo le dije? Ay, qué cosas. La verdad siempre se sabe, ¿verdad? Ay. La verdad. Mi fiel. Ay, thank you por esas compartidas, brody. Muchas gracias, mi líder. Me está saliendo el internet. Ser media peso, mija. Chismoso de mierda. De mierda. De mierda. De mierda. De mierda. Viernes, sábado, domingo. Ah, te creas. Vámonos a buscar gente, güey. De esta a la semana. Que no deja pasar una alpera, ¿no? Jejeje. Y dicen... Me avisa si de arena. Dale, dale, pai. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo que tiene arena. No mames. Vesca arena. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, sacatrepa. Te fallaron los renos. No, es humilde el sacatre. Ay, acá no hay cargos. El saco humilde. Ya me han dado sueño. Me han dado sueño. Ya. ¡Que me lleve, perro! Es que no veo cuando se suben, Kate. Bueno, ya, súbete. No, amigo, ya, ya no me puedo zapar, wey. No, tú, tú muévelo, wey, porque, porque yo no puedo gastar tanta gasolina. Ay, qué feo. No, yo madre. Ya perdí el parro, mijo. No mames, chocas. No mames. Que, que ya me miedo, entonces, ya apagó stream y nos va a morir. Y lo dejó, no dejó, no dejó, ya perdió. Tiene mucho perro, lazo. Uy, ay, amigo, rápido. Uy, de la madre, wey. En escuela, en escuela, Kateri. No, wey, yo... No, 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 no. No, 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 no Mi mirada al 4 Yo le iba a contar algo a Kat Pero dijo que terminándose desconectada de redes Ya será otro día Yo también de hecho le quería contar un chismecito De hace poquito Pero ya no tienes gancho Sí, pero es para donárselo A alguien pobre No, no me cuenten nada Ya no quiero que me cuenten Ya no soy chisme Hay prioridades No hay prioridades No hay prioridades Nada más priori Y nada con más prioridad que el chisme Vamos, amigo No, no, no Para mí es prioridad el concierto Uy, no mames Tiene mi humo Tiene harto de humo No te asumes tanto No, ya vienen Prioridad el chisme Necesito muchos humos aquí Unos minutitos Humos, 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 humos Es que tengo mucho lag Gracias, amigo Gracias, amigo Lo amo Ay, puse una pared Thank you No mames No, ay, Dios mío Ay, este pendejo No, no, no Cabrón Ojalá, Dios mío Yo no me quería Yo no me quería quemar ¿De qué trata la novela que veías? De una muchacha Que Que sufre muchas cosas Y Y hay un viejito Que es el abuelo Que la trata Y esa Catherine es bien pro Se lo salió Solo te metiste Sí Es que yo los escuché Que andaban avanzando Por la bardita Y dije, a ver Aquí en la puntita Me curo bien Aparte de que yo había pensado Que Que me había curado ya Pero no se alcanzó A curar el pinche muñeco Ya acabó el torneo Ya puedo venir a verte ¿Quién ganó, bro? O todavía no se sabe Aparte de que no me curé Que asco En otra solicitud Ganó un pupila Wow A Patito le cayó más hate ¿Por qué, güey? ¿Y sus streams type? No, mentira ¿Por qué le cayó hate? ¿Por qué le cayó hate? Loco, ya lo hizo tarde Loco Ya, ya, ya Agarra tarde Bye, bye, Cateri Adiós Mi carro Bye, bye Dale, cerotito Loco, ya te diste cuenta Desde que entró El Fox Loco Puros Puros Dominicanos Puerto Ricanos ¿Tú eres sapo o qué? Why, bro Why, bro Why No, pero es que quiero saber el chisme, güey ¿Por qué? ¿Por qué le cayó hate, güey? Cuenta Cuenta, güey Cáete, chismoso Güey, ¿por qué no me das un carro? No lo pediste antes, amigo Ay, vete a la verga Dímelo, mi líder ¿Qué pasó, bye? Ah, el traje De nada, de nada De nada, de nada No es mi dinero, jeje Pero bueno No tengo ruido No, mi Te escucha por ahí atrás Una señora que dice Ay, qué rico Pero de reto no Mira loco Mira loco No Este Dressy No vas a hablar ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, güey? No, es que acá dicen Que tú hablas nada más Que cuando se van las mujeres, güey ¿Te da penita, güey? No, hasta loco ¿Te pones modo ugu? No Si tengo más amigos Que amigos, pero ¿Pero qué te va a decir, güey? ¿Qué vas a decir? No sé Hace rato tenía el ventilador bien cerca Por eso no lo escuchaba O sea, no prendía el micro Porque hace Hace mucho ruido Ah, ok No, no, ahorita no Ya no te cuento ni madres Miré a dormir Ojalá te llegue un reporte Ay, güey Calvate, bro Calvate Bad body Bad body Una lavadora Que ayer te escuché Como una lavadora Jejeje Ay, es, sí Bueno, si prendo mi micro Y se escucha algo como haya Let's go Jeje ¡Gracias, perro! Ah, ya, ya, amigo Tranquil, que igual Caemos de primera, güey Es que es como que le falta Un poquito más de pa' allá Para echarle pa' abajo, amigo No, otro poquito, amigo No sé qué dices Es que es pa' caer de primeras, amigo Y si ves, güey ¡Ajá! Ay, no Perdi mi casa No, no, no No, no, no Y si funciona no ¡Suscríbete! 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 mucho y si no me venía una que la de luz yo creo que una nomás pero también de dos destrozando más amigo es el como yo soy de mañana vas a acompañar en el 12 horas mi líder o claro que tú sabes no te vale si no acompaña de web te mete un vergado bueno depende bro creo que voy a jugar a las 11 de la noche cuando regreso no pero es que yo voy a hacer es en la mesa tarde no es más a qué hora vas a empezar como quiera tenemos a la misma hora ay wey que me matan amigo dime que me tire loco bueno bueno te maté mamá fue era 3 horas verdad más o menos redondeando y tú fox vas a acompañar mañana en el 12 horas o que lo que me le de no si los billetes fueran falsos habrían muchos amigos billetes aca hay gente wey no mi líder no me quedé sin no 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 hay gente yo para no regalarme de este lado y del otro lado wey de allá donde mataron al de ahí watch out bueno entonces espero a que acabes como siempre si los amigos fueran billetes serían muchos billetes falsos ahhh jajaja asi mero escuchaste fox y ese pendejo uy ya no me alcanzo me fue que dijiste que que mañana me acompañas con muケ del que mi después dos dos nos ông Hombre, mi líder Valimo que eso, mi líder Nos falta la Catherine Sí, ah, wey Pero bueno Vamos a demostrar que sin Cat Podemos Guajaja Guajaja, ¿qué hago muteado? ¿Qué hago muteado, loco? A veces se mutea esta cosa sola ¿Qué pedo? Ya tienes clan, mi líder Y no te uniste al mío, wey La decepción, hermano La decepción Oye, ve No sé en qué cuenta vi una foto Que quería que me pasaras No sé, en cuál No, en esa no es Es en otra, en la otra Ven con tu otra cuento Ven con tu otra cuenta Ven con tu otra cuenta ¿Qué año nos toca, loco? Ven, ya No quiero Ven Ay, ya veo que no me quiere Vámonos todos Vámonos, Recio Ay, ese perro Ay, ese perro No me hables así, por favor Espíritu, malévolo Amigo, te escuchas bien lejos, amigo Más bori Andamos en la Chori, chori Con un bori Bori Tomando mari mari Ay, perro No se tiró Eh, tírate ¡Ah, cuyo! Oh Qué cosa Eh, pasa, me soporto No te invitas a tirarme No, amigo Te demoré Oye, que se tiró Ay, ese Ay, amigo Ya todos están echando guerra Acabas ¿Por qué anda esto así tan lento? ¡Suscríbete! pero pregunté que no se escuchó por los disparos y no estoy preguntando de qué fecha estoy diciendo que me lo mande es que me lo mande es y vacías y fue el próximo de nuevo para allá lo a dónde vamos para pochín díguelo ese foc está loco la culpa la tiene esto lo que no me llevas primero es que como no me estaba haciendo amigo no pudiste caer de primeras para matarlos amigo si no si se hacía qué bonita y una sin el gatito uno lo noquearon uno contra dos amigo yo me tiré por la ventana hay gente ay y sin el gatito no está sin gatito no me hables así perdón 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 por el otro lado por el otro lado no más la tengo así ya dime que no me quiere me no me Nice, bro Atrás Dejaste de curarme, mamá huevo Yo te dejé un botcito cuando llegué Gracias Es como más procedido Nice, amazing Sí, como no tenía foto de mi perfil Le voy a poner una Pero cuando me salí de mi cuenta Vean todas mis fotos Ah ¿Todas tus fotos? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó? O sea No entiendo Muy chido Ya he puesto antes ¿Me pasas tu Facebook? ¿Tus redes sociales? Sí Eso Solo ya no tengo mis fotos ¿Qué? ¿En serio? O sea, ya se perdieron todas Amigo Fox ¿Cuándo me vas a regalar tu cuenta, amigo? Dígame ¿Cómo? ¿Cuándo me vas a regalar tu cuenta, amigo? No sé ¿Mañana? Sí, sí, sí No manches Qué feo Pero bueno, ¿qué tal les mandaba a ti? Sí, yo tengo ahí Ya voy como para las 500 o algo así No tengo la cosa exacta, pero sí Eje, eje, eje Muy bueno Yo te regalara mi cuenta, pero ¿Tú te gusta pura cuenta chintana? No, amigo Yo la suya la acepto igual Tranquilo Pásenla ya No, amigo La otra me despreció, amigo No la desprecié, mamá huevo Por eso no me preocupe, jeje Por eso Foto que te tome, foto que manda Nos vamos al full rush Vámonos, amigo Let's go, let's go, let's go Caralho Me falta... Uy Uy, casi Juan, muchísimas gracias por esa reaction, Pipe Bienvenido Pues es lo que hago Ah, ok Es que a veces siento que no me haces caso A veces mandas No mandas Fotos A veces A veces no mandas todo el contenido Yo tenía una mira de borrofugato No sé, lo dejé tirado, loco No sé No sé No sé No sé Notify, muchísimas gracias por esa Notify, Pipe Ay, perro, 383 El mejor Notify, loco, para darle un beso El Juan Vasquez Dale el beso, wey No lo pongo, ese vato loco Como que no No, no lo pongo, eso es horrible Si, 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 si tú le das el yo-yo, por mío Madre mamada, Mary, wey Bueno, vámonos a buscar gente Creo que Fox trae a carro, loco, no me acuerdo Boogie Como que no se te mando todas, o qué Nada más que a veces siento que no Pero bueno Confío Espero que así sea Espero Ya me está dando sueño a mí también Ya está ahí a mover No, 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 no Loco Ay, pendejo, si me asusté, mamahuevo No mames, te lo juro que se me paró el corazón por un segundo, loco No chingues Porque yo pensé que ustedes venían en Boogie De veras No diga mamá No se me vale, ya sabes No, por eso lo digo, porque a veces Hay gente, hay gente aquí Ok, ok Porque según Y luego veo fotos Que nunca me has mandado Y yo como Ah No, no, hay gente, loco Ay, están ahí, está atrás, o mío Sí, yo vi gente ahí Ah, bueno Vamos a ver Es que no tenemos gancho Lo que no me gusta luchar es difícil También, fíjate Frank, mi líder Eso, subimos escalera Pero no, ayúdenme Por eso me da a mí No, no, no No, no, no Lo está ahí curando, bro. Lo está ahí curando. No, ya lo curó. Vale, mi preo. Yo me oigo. Límpiate bien, puerco. Oye, güey. Vendo cuenta de Amazon. ¿De Amazon Prime? Dices. Ábreme la puerta, amigo. No, ya me avaliqué. Venga, güey. ¿De Amazon Prime? Porque si es de Amazon Prime, yo tengo, güey. No te quedas sin cerrado. Sí. F-cito. F-cito. Compré ese gatito. Se lo vendo, amigo. Cien dólares, amigo. Chú, 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 chú. Pero vamos a echarnos la última ahora sí, en serio. Porque quedé picado, ¿no? No me gustó el desenlace de esta triste partida. Así que... Vámonos. Vámonos, vámonos. Bora, bora, bora. Ni que volara. Vuela, güey. Estás nivel 6, el gato. A ver, deja, güey. Vuela, amigo. Es multiuso, amigo, el gato. Debería haber una opción que diga los que tienes en tu poder. Porque... Uno... Ah, así es más fácil. Eh, traje, ¿cierto? No. Ahí está, a la izquierda. Ahí entró la lona. A ver si acepta una... Ah, no. Ah. Uy, no, malestar. Ya te mandé montos a tu cuenta. A ver, vamos a ver cuántas. A ver. Ni salen. No, güey. Pero bueno, gracias, güey. Amigo, con ese gato puede lavar ropa, amigo. Eh... Puede hasta comérselo, amigo. Le sirve de alimento. Hombre, amigo. Bueno, es una buena inversión, bro. Vigita a Miguel Vázquez. Ten que ver esa reacción, pero... 500... Ay... Perro, gracias, bro. 16. Bueno, en este tienes más suerte que la otra. Al menos. Ya vamos a ganar ahí esto, mi líder. Por favor. Por favor. Un KFC, amigo. Ay, se me antojó un KFC. Un Kentucky. No hay un KFC. No hay solo un ganador. Vamos. Vamos. En ese estado estoy yo, mi líder. ¿Qué es, mi líder? En ese estado estoy yo, tío. El miradomar ya hubieran ganado y sí. Pero, pero, pues, el Fox no quiere ganar punto. Y no quiere miramar. Dice mierdamar. Chale. No sabe lo que es bueno. No. Adiós. ¡Suscríbete! 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 I need a weapon Are we going to the door and clear them, yes, yes, we are going to. Stay going there. para matar a esos no pasa nada cura, cura, cura nice, nice aquí, está aquí, toma nuevo estoy junto gracias gracias uy, alguien salió volando a la madre eso, pero no ay tranquilo tranquilo ay mi madre no creo que hay una opción que dice curar creo que se puede o no me acuerdo si la desactivaron no me parece no 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 ¿Dónde está? Hay uno acá. Detrás de eso. ¿Bueno? Yo retrocedo. ¿Qué? ¿Viene por derecha? Creo que va a saltar arriba, güey. Arriba. Oh, sí, sí. Está arriba esperando. Sí, está arriba. Ahí, salta. Sí, perro asqueroso. Ya tengo sueño. Ya me mierda. Ay, si no fuese cambiado de arma. Esa animación todo culera. ¿Ahí podemos caerle ahí al perro ese? ¿Sí? Yo voy a curar venganza, mía. Vamos, 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 vamos. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! ¿Dónde salió ese vato? ¡Ay! ¿Te pusiste Kaur? ¡Viene este lado! ¡No! ¡Fam! ¡Gracias! Le salí con la mira del 6 al ¡Pull! ¡Casco! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿No es muy re-sims? ¡El tirote se mató! ¡Gracias! 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 ¡Buen! ¡Ahora si me voy! ¡Ladies! 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 ¡Ahora si me voy! muchacho también yo no tengo carga dale dale nos vemos mañana en el 12 hora que lo que te veo mañana también si no viene este pego gracias por jugar mi loco bien rápido por lo que veas bueno te habló el guacho bye bye descanse muchachos hasta la próxima bye bye